Juanchito Avanza, bajo esta estrategia de divulgación, la Secretaría de Infraestructura viene informando a toda la comunidad sobre cómo estamos identificando avances efectivos de esta obra. En esta ocasión queremos participar que se han abierto otros frentes de trabajo dentro de la misma obra y para tal caso se está convocando a personal adicional para poder lograr que el compromiso de culminación de la obra sea efectivo y lógicamente esté a la vista de toda la comunidad. El caso de la convocatoria lo estamos identificando para la obra está necesitando mejor un personal identificado en un maestro de obra con experiencia de cinco años en puentes en voladizo, un oficial igualmente con experiencia en vías, ideal en puentes en voladizo, ayudantes de obra civil con experiencia en vías y en las mismas condiciones, pues ideal que hubiesen trabajado en puentes. La convocatoria también está solicitando un topógrafo con experiencia mayor de cinco años en este tipo de horas o mínimo en vías. Juanchito así está identificando el compromiso que tiene esta gobernación, uno, el de culminar la obra y dos, generar empleo es otra de las situaciones que está identificando este proyecto y este compromiso. Para ello, pues, a todos los interesados les estamos haciendo la invitación para que envíen sus hojas de vida.